¡Hey! Muy buenas a todos gente, saludos y bienvenidos de nuevo a Aliens vs Predator Y aquí estamos, justamente donde dejamos el anterior vídeo con nuestro Xenomorfo Al principio de, bueno, que salimos de las minas, la refinería, ya hemos llegado ya a la zona, recordáis, de la jungla La zona que ya tuvimos, lógicamente, con la campaña como marine Y el objetivo que tenemos es de cortar la corriente de la valla electrificada, ¿vale? Que me imagino que yo pienso que desea que ya vaya de arriba, pero no sé A ver, aquí hay un botón, ya vemos que por ahí hay soldados Uy, mira, tenemos a un compi por ahí Tenemos, mira, tenemos a un amigo nuestro aquí ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Esto le puedo hacer algo a esto? No Vale, creo que tengo que entrar por el conducto, ¿verdad? Tiene toda la pinta Vamos Vamos con nuestro amigo ¡Oh, qué bueno! Muy bueno, compi, muy bueno Uy, ¿ya estoy aquí? Mira Ah, mira Vamos a darle un buen discuto, va Vamos a salir Perfecto, hay uno arriba y uno abajo A más Qué herido, ni qué hablas, mira Y nuestro compi se ha colocado aquí ya ¡No! ¡La torreta! Creí que estaba encarada hacia allí, la torreta Creí que estaba encarada hacia el otro lado de la torreta Vale, sí, vale Perfecto, mira Ahí va nuestro amigo Venga, vamos para adentro otra vez Tenemos que cerrar esta zona y volver a la zona de acceso ¡Rápido! ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis oído? No, no han oído nada Tan sordo Venga, fuera luces No me has visto ¿Qué te ha pasado? ¡Oh! ¡Hola! Venía la otra por detrás No la he visto Dale Bueno, ha empezado tonto el vídeo, oye De verdad A ver, vamos a centrarnos, va Tú, pillad al de siempre Eso, venga, pillad Y os vamos también A ver Tenemos un herido Repito, tenemos un herido Venga, va Ahora vendrás para aquí, ¿no? Vamos para allá corriendo Vamos a subir No me vas a ver ¿Qué joder me vas a ver? ¡Inmovilizadlos! Venga ¿Qué? Él me está disparando, ¿no? ¡Suelta la animación! ¡Oh! ¡Ostras! Complicado, tío Pero bueno, pues es tan complicado esto Ahora que esto es nivel difícil, ¿no? Pero Vale, venga, vamos a tomárnoslo con un poco más de calma Tenemos un herido Repito, tenemos un herido En serio me ha visto ya desde allí Ahora subir, arriba Lo más alto posible Vale, por ahí sube una En serio viene hacia aquí Venga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ostras! Mira cómo me ha dejado, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Bueno, la otra A ver, dame, dame, dame ¿Dónde está? ¿Dónde está tu cabeza? Ah, me he cargado tu cabeza Genial No puedo comerte Para recuperar vida ¿Dónde está la otra? ¿Has visto cómo ha llegado hasta aquí arriba De espaldas, caminando? Todo el camino de espaldas Que se ha pegado la tía Venga, te pillé Ya ves, macho Menuda penetración por ahí Eso sí es una penetración Vale A ver Tengo que ir allí Y aquí está una puñetera torreta Vale, que la puedo Desactivar Ahí, ¿no? Venga, va Venga ya Hombre Joder, cansinos Vale, vamos a echar un vistazo rápido Por si hay algún Eso ya lo miré Por aquí Vale, pues hay algún Frasco de estos nuestros No parece No tiene pi... ¡Eh! ¿Por dónde se va ahí? ¿Por dónde se va ahí? Oh Vale, vale Por aquí Perfecto Venga, corre Venga, venga, venga ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Súper velocidad! Y usamos conducto Y salimos al otro lado Punto de control Bien Vale, tengo que ir hacia allí ¡Hola! Un xenomorfo Un xenomorfo Hay uno dentro Ha cerrado el cabrón Onda, qué mamonazo ¡Hostias! ¿Lo habéis oído? Está el depredador, ¿eh? Por aquí Y este se ha quedado ahí metido Quizás tendría que haber esperado A ver si le abría la puerta al otro Hmm Podría haber esperado A ver si le abría la puerta al otro Y entonces Me metí adentro Bueno Porque ahora no creo yo Que haya manera No voy a subirme aquí No voy a subirme por aquí No No habrá alguna entrada Por aquí arriba Estoy de los nervios No hay ninguna entrada Por aquí arriba Qué pena, tío Quizás tenía que haber hecho eso A lo mejor he esperado A ver si le abría la puerta al otro Entonces me metí adentro A ver si le quedará ese ahí encerrado Bueno Pues nada Vamos a seguir hacia allí Vale Aquí hay un pararmados, ¿eh? Vale Vamos a subir por aquí Ahí, ahí, ahí Vale Ojo que hay una torreta, ¿eh? Cuando no veo es el cuadro de De control de la torreta Al mando, digamos Movimiento a 25 metros Se acerca ¡Oh! ¡Ostia! Que se lleva lanzallamas Cuidado Ojo, cuidado Que se lleva lanzallamas ¡Ostia! Te pillé Adiós, cabeza A ver, el otro ¿Dónde está? ¡No os relajéis demasiado, marines! ¡No os relajéis demasiado, marines! ¿Lo habéis oído? ¿Lo has oído? Toma Toma lo que vas a oír ¡Venga! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya pasó! ¡Ojo! ¡Que viene uno por ahí! ¡Coño! ¡Viene uno por ahí! ¿De dónde viene ese? ¡Míralo! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Sí, sí! ¡Atacad! ¡Atacad! ¡Toma! ¡Toma! ¡Atacad! ¡Hasta luego! Vale Esto parece que está jodido, ¿no? Sí Esto me dice que tengo que... ¡Ah! ¡Ahí arriba! Vale Entonces A ver Voy a echar un vistacillo por aquí Supongo que habrá que ir por aquí A ver Vamos a subir arriba Vale Me va por culo Saboteo la antena de radio He perdido la comunicación a larga distancia Vale Por allí vienen, ¿eh? Por allí vienen soldaditos de plomo ¡Wow! Vale Uh! No con lanzallamas, ¿eh? No puedo pasar de ellos Esto no puedo Vale Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir a por ellos A poco a poco Uno a uno A ver si se separan un poquito A ver dónde están No los veo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale Por allí Eran tres, ¿eh? Me acuerdo perfectamente Mira Está aquí, está aquí ¡No! Oye, a ver ¿Por qué no me sale lo de la E? Si estoy detrás tuyo ¿Por qué no me sale lo de la E? ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué no me sale lo de la E Si estoy detrás tuyo? Un ataque sigiloso Este sigue aquí dentro, ¿no? ¡Corre! Mira, que lo han sacado A este Lo habrán sacado Nos han dicho ¡Eh, tú, abre! Que hemos venido a ayudar Pues toma ayuda Ya no sé dónde están Los tres soldaditos de plomo Creo que se han metido por aquí Uno está ahí, sí Están aquí los tres Mierda, que viene Vale, parece que se separan Vamos a ir a por este ¿Por qué no me sale? ¿Por qué? Si estoy detrás ¿Por qué no me sale lo del El ataque con segilo? La muerte segilosa, tío No entiendo Estáis viendo, ¿no? Que no sale, tío Vale, vale ¿Dónde están los otros dos? Por allí va uno Y por allí va el otro El otro viene por aquí Venga ya, hombre Ahora vamos a por el que queda A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está, compi? No bajéis la guardia Aquí, aquí estoy Aquí estoy Ven Ven, ven que te pillo Aniquila a los marines Me sigo completado Bien, venga Bien Ahí, ya está Alcanza el acceso Alcanza el acceso a la jungla Ah, pero no estoy en la jungla ya Vale Y es por aquí Por la puerta grandota Que ahora se ha abierto Alcanza el acceso a la jungla Perfecto El objetivo está dentro del recinto Esperad a mi señal Encerrado Busca la forma de entrar en el edificio B03 Que es este Han cerrado las puertas Tenemos que buscar la forma de entrar en ese edificio Vale, vale Vamos a echar un vistacillo Por aquí así Nada Vale Eh Zasca Perfecto Por aquí hay algo Nada Nada por aquí Nada por allá Vamos a echar un vistazo por aquí Hay un pavo dentro del edificio He oído algo He oído algo Mecánico moverse No sé si es una puerta a cerrarse O Vale Por aquí Nada Vale, por aquí Hay algo No 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 Restos de la Marlow No Y un conjunto de ventilación Vamos a entrar Espera, vamos a salir Voy a terminar de mirar Toda la vuelta aquí Nada Y por los tejados Voy a echar un vistacillo también No vaya a ser que Me escondan algún bote De esos Por algún tejado No tiene tinta Venga Faltamos Y nos metemos En esto Vale Hay varios Hay varias entradas y salidas Pues lo he visto Vale Y por aquí Mira ¡Hasca! Vale Vamos por aquí Tenemos esto Esto no da a ningún lado Y esto no da a ningún lado tampoco Vale Vamos a salir No He dicho que salgas Vale Eso es A ver Vamos a entrar por este A ver Por aquí nada Este salimos también Ah Ya está Vale Pues salimos Vale Vamos a ver Vamos a seguir buscando más Conductos A ver Hay que entrar aquí Mira Aquí hay otro conducto Vamos a ver este Vale Tenemos un botecito Ven aquí No Vale Y Vale Por aquí no hay salida Por aquí salimos Fuera Ah Y ya está WTF Aquí salimos dentro No Ni lo sueñes Eh ¿Dónde vas? Al dentro ¿Pero qué coño hacéis? ¿Dónde vas? Nuevo objetivo Entra en el edificio B04 Vale Hemos entrado en el B03 Ahora vamos al B04 Vamos a echar un vistazo Dentro del B03 Que había Bueno, bueno, bueno Te subes por las paredes Vale A nada Simplemente Que era para infectar a este Y ya está Pues vaya Y ahora hay que entrar En el B04 Que es este Ah, me abres la puerta ¿En serio? Me ha liado Que mamón Bueno, pues ya ha pagado las luces Venga No, no, no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Oh, lleva uno lanzallamas Qué mamón Tengo que salir Tengo que salir Mamonazo Venga Tengo los cristales Bueno, los cristales Tengo dos Las luces Yo que tú no me acercaría a ese cristal No puede haber No relajéis demasiado No bajéis la guardia Pero claro Me matan, me matan Porque haciendo la animación Me matan los otros Abre, abre Corre, corre Uff Uff Vale, 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 vale Tranquilo Vamos a recuperar vida Vale, vale, vale Voy a por vosotros Mamones Voy a por vosotros Estoy esperando Que se me suba la vida Venga Voy a por vosotros ¿Dónde estáis? Ahí hay uno Una torreta ¿Han encendido las torretas? Que cabrones Han encendido las torretas Que mamonazos Tío, han encendido las putas torretas Sube, sube, sube Eso es Arriba, arriba Ahí, ahí, ahí Este cabrón está delante de la torreta No puedo Ven aquí No te voy a seguir el juego No bajéis la guardia Uff Vamos Vamos Tío Bueno, pero los cristales Venga, a ver aquí Venga, a ver aquí Eh, te pillé Venga Queda uno Queda uno ¿Dónde estás? Ahí estás No voy a tener salida No voy a tener salida aquí Qué lástima Sal Mierda, la torreta Que no me acordaba Te pillé Coño Ya los marines Te digo completados Sí Apagamos generadores Para tener acceso Al edificio B2 Que lo diga Y eso es Y eso es ¿Y eso es dónde? ¿Dónde lo está marcando? Ah, aquí Coño Generador desconectado Se está yendo la corriente Pues sí Se está yendo Se está yendo la corriente Esta torreta De los cojones Vale La torreta Por aquel Ojo con la torreta Esta Vale Vale Venga Y adiós torreta Accederá a la planta baja Del edificio B02 Vale El B02 Es este Para entrar Aquí dentro ¿No? Perfecto Y para entrar Aquí dentro Vamos a entrar Por aquí arriba Punto de control Vale Esta puerta La puedo abrir ¿No? Perfecto No hay nada por aquí ¿No? Vamos a abrirla Abre Ah, mantenga Vale Tenemos aquí un Bote Dale Ahí estamos Ojo que está de frente Como me pongo a abrir la puerta Me fule a balazos No hay nadie aquí No hay nadie aquí en el acentor Date la vuelta Sí, desaparecido Date la vuelta Que eres desaparecido Ya lo has dicho tú He desaparecido He sacado una de desaparecidos Sí No relajéis demasiado Mariles Ahí me gusta Atención Atención Puerta de compartición Desactiva Se ha notificado Mantenimiento Hola amigo No Maldito Venga ya Hombre Vale ¿Hay algo por aquí? No Esto Un conducto Hay que meterse por ahí Está clarísimo Esto Está cerrado 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 Eh Dejame que le pegue un botecito A ver A ver A ver Ahí Conducto Perfecto Que se sube por las paredes Salimos Entra en el edificio de control principal B01 Han muerto todos Estamos perdidos He salido por ese conducto Si me meto por este ¿Qué hay? Mira Uy Hay una aquí arriba Han bajado Los otros Hay dos aquí abajo No estáis Métete Métete No, no, no Estoy muertísimo Oh Había una bombona Y creo que ha explotado Han muerto todos No ha funcionado Tenemos que largarnos Salimos Uf, ya que viene ¿Habéis oído eso? ¿No se entera el otro? Madre de amor hermoso Madre de amor hermoso Vaya marines Vaya marines Espérate que viene aquella hora Vamos a meternos aquí por si acaso Que ahora baja aquella A ver, ¿para dónde vas a ir tú? No me digas Hola Esta iba con el arma esa Esto, esto, esto Mira, mira Estas de Que vimos en las películas De Aliens El regreso Que la llevaba Drake y Vásquez O sea, el metrallador Ahí molo a nadie Vale Vale Nada por aquí Nada por allá Subimos Por aquí abajo No Arriba Arriba Notificación No se muevan de sus puestos La productividad No se muevan La persona equivocada Que hijo de Se ha suicidado con una granada Y nos ha matado ¿En serio? ¿En serio? Venga, iros para allí para la puerta otra vez ¿En serio? ¿Qué troleo? Salimos Nos acercamos Vamos a aquí Chino Chano Vamos a esta ¡Ahora me ve! Antes no me vio Y ahora me ve Antes no me vio Y ahora me ve Bien Bien No No habéis oído nada ¿En serio? No, no, no No sé dónde estoy 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 Matarme Es que me he perdido Me he desubicado No sé dónde estoy ¡Ah! A ver A ver ¿Por qué antes no me viste Y después sí? A ver ¿Qué quedamos? ¿Me ves o no me ves? Me ves Me ves Y no puedes parar la animación Y no puedes parar la animación Pero si la primera vez no me vio Pues ahora Así que entonces Joder Ahora vamos a ver cómo lo hacemos Han muerto todos No ha funcionado Si todo es perdido No está muy tranquilo Tenemos que largarme De aquí ¿Habéis oído eso? ¡Shh! Odio esta mierda Tranquilos No, que va a venir la otra ya Venga, venga Mátalo Mátalo Va a venir la otra Va a venir la otra Corre, corre Que viene la otra Corre Corre que viene la otra Venga, va a venir la otra Venga, va Va, móvete Venga, muévete Alguien está haciendo el gilipollas Alguien está haciendo el gilipollas Alguien está haciendo el gilipollas No bajéis la guardia Venga Móvete Móvete Móvete, tía Eso es Atención Mantengan la calma Venga Ya, hombre El equipo de seguridad Se encuentra de camino A ver Al capullo este De aquí arriba Si voy poco a poco ¿Qué? A ver si funciona esta vez ¿Ven a hacer ruido? Has elegido la persona equivocada Venga, va Pues suicídate No me cogerás con vida Sala de control cerrada Contacten con su supervisor Y sigan sus instrucciones No te acerques Quédate donde estás Te lo advierto Quédate ¿Dónde estás? Atención Mantengan la calma Y no se muevan de sus puestos El equipo de seguridad El equipo de seguridad Se encuentra de camino Que te den Vale Hasta luego Que te den a ti Venga, toma por culo Ahora Vale Está suicidado Quería ver si me podía pegar un viaje Antes de que hiciera nada Tranquilidad Ojo, que vienen tres Uy, el ordenador está cascado El ordenador está muy cascado Vale Ahora que tenemos que volver Y ahora hay tres Abajo Y ahora hay tres Abajo Por ahí viene uno Venga, ven Venga, va, ven Venga Como que viene otro Como que viene alguien Móvete No relajéis demasiado Móvete 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 Te pillé Oh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Venga Te pillé No Píllalo Eso es Uh Hostia Eso no lo había visto Esa que la mete por el ojo Vale, cuidado Que aquel está allí Cuidado Que aquel monazo está allí Bien Oh O sea, me quedo Atontolado, tío Al sentar así No Corre 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 Vale No Venga Venga Te pillé Hasta luego Vale Ya está Bajamos Bajamos y supongo que salimos, ¿no? Y hacia allí Vale Se ha abierto esta puerta Ojo Tengo empezado Vuelve a la colmena Y terminamos misión Mis en jungla Puesto Reina Hostia Somos una reina Vale Pues Continuamos Oh, llegamos a la zona De las pirámides De los depredadores Me mola mucho El rollo así Maya este Me mola Me mola muchísimo Vale Pues Aquí estamos Wow En serio No me ha visto ya Nuevo objetivo Ahí al modo de entrada En el edificio Cerrado Allí Vale Y aquí tenemos Sintete Métete Anda ¿Me ves aquí? Sí me ve Es que macho Es que Ni me he movido Y ya viene Y ya viene aquí Un Que me mate Que me mate Y pasamos esto Y Me voy a meter Vale Y me voy a quedar aquí Quietecito A ver si así A ver si así no me ven Es que viene para aquí ¿Me ves si no me muevo? Vete Vale Bueno gente Es que quería Despedir el vídeo de Vicky Porque le iba a decir Vamos a dejar aquí El siguiente capítulo Pues haremos ya esta parte Que quizás seguramente Sea ya el final O no lo sé Porque creo Después de la zona Ya esta De las pirámides De Trollos de Maya Del templo No recuerdo Que más zonas Falta Pero bueno Lo vemos viendo Así que nada Espero que os haya gustado Podéis dejar un like si es así Dejen abajo en comentarios Lo que queráis Y recordad Que si queréis estar al tanto Los vídeos que vaya subiendo Pues suscribiros al canal Y que podéis seguirme En las redes sociales Que aparecen en pantalla Tener los enlaces abajo En la descripción del vídeo Y sin más Os invito al siguiente vídeo Al siguiente capítulo Aquí en Aliens vs Predator Un saludo a todos Sed buenos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!